Nunca pensé Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Tu amor que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu amor que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Música Tú que cambiaste el rumbo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es amor Yo no entiendo por qué me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida Música Tú que cambiaste el rumbo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es amor Yo no entiendo por qué me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida